Está como inclinada de este lado mi cama, si se alcanza a ver. Puse esta cobija, lo que se ve así es que es de abajo, la cobija que está abajo como que tiene la burra. Pero miren, lo puse así porque quiero decorar tanto de otoño como de Halloween. Entonces ya puse ahí el gato, estos los volteé de este color y esta es una chamarra, pero por el color y así, pues la puse así. De ese lado está al revés, no la corté ni nada, ni la cociné ni nada, nada más así la puse como de adorno. Y pues nada más es lo único que puse en la cama. De hecho, estaba viendo que este tipo de tela, oigan, en lugar de comprar una cobija, pues igual pongo esa, que es el color que yo quiero o los colores que quiero, así como neutros, bajitos. Y bueno, ahí ya puse el gato, este sombrero, que es el de Natalia. Y está la cruz de mi mamá, esa, pues se me había olvidado ahí en su casa y pues los vecinos la sacaron cuando desocuparon la casa. Y pues ya yo la agarré, se la estoy guardando a mi mamá, o sea, todo lo que yo tengo aquí que es de mi mamá, se lo estoy guardando. Y en este lado de Natalia, pues ya son sus cositas de ella. Está así, nada más. Y aquí puse, miren, sus muñecos sentados para que no estén acá, sino que los puse aquí. Iba a meter su sillón, pero pues mejor así. Y ya le estoy barriendo, oigan, yo barro por partes. Miren, este lado barro aquí, porque como está aquí la división de la tabla, se va atorando ahí. Y aquí puse el otro, ya también le barrí acá. Fíjense que estaba pensando que en lugar de, mira, aquí está el burrito, todavía no lo forro. Le ponga este tipo de tela, me sobra bastante. Creo que son cuatro metros. Y yo creo que igual para que los colores como que se... O sea, sí tengo algunos, por ejemplo, ese es negro y no le pienso hacer nada. Pero a este, pues igual sí le podemos poner esta misma tela. Que me urge también ir a moda telas o parisina. Nada más que como me queda bien lejos, pues no, no he podido ir. La verdad es que me gusta, oigan, cómo va quedando. Así, me gusta cómo quedó eso de arriba. Sí me gusta. Y pues a este le hace falta hacerle sus cosas. Miren, mi flaca ahí me pega cuando debe de pegar acá. Aquí en su... de este. Y pues bueno, creo yo que se ve yo como más arreglado. Siento yo, ahí puse ahorita mientras su almohada. Que esa la ponemos para que no se caiga para allá. O sea, pongo aquí el burro y pongo su almohada para que... Porque ella... Ay no, oigan. Ella, este... Duerme, pero se avienta para allá. O sea, yo nada más así me quedo en un... En un lugarcito. Y aquí todavía no la he limpiado. Ya ven que diario le tengo que lavar. Este... Y pues estaba esperando, oigan, que mi hijo me hiciera el desayuno. Pero... Pero pues no. No, este... Ay huele a quemado, hijo. Es el desayuno. O sea, como están trabajando, oigan, se mete todo el... El olor para acá de... Cuando soldan. Voy a hacer algo de comer. Ahorita es temprano todavía. Bueno, no, ya son las 12. Pero como mi hijo se va a ir tarde, oigan, este... Pues tengo chance de avanzarle. Miren, me sorprende que se duerman en... Se acuesten en jergas. No sé por qué. Pero ya ella... Ya anda más. Más por la casa. Que por un lado sí me gusta y por el otro lado no, oigan. Porque igual se me llega a ir como los otros, ¿no? Aquí ya estuve lavando. Estaba aquí viendo un video de motivacional, pero de lo mismo que yo hago de una chica. Y pues dije, ay, me tengo que poner las pilas, porque hay veces que me doy esos tiempos. Ahora sí que discúlpenme. Siempre me muestro así, toda... Pues así, sin arreglarme ni nada. Pero... Pues es que así andamos. Así andamos acá, a esta hora. Y ya más al ratito, pues ya nos damos nuestra manita de gato. Que sí se ve la diferencia, eh, la verdad. Les decía que primero estaba yo oyendo un podcast sobre... Sobre qué tanto te interesa el que dirán, ¿no? O sí, el que dirán de ti, o algo así. Y ya lo estaba oyendo mientras estaba yo tendiendo, recogiendo, lavando mis trastes. Y ya posteriormente puse un video de limpieza igual, de lo que hacemos. Y ya lo estaba yo aquí viendo lo que lavaba mis trastes y viendo a la chica y así. Y ya dije, ya me voy a poner yo misma a trabajar. Y ya pues ya me puse a limpiar, a organizar. Oigan, a limpiar acá. Estoy, este, rescombrando. Ahorita voy a hacer de desayunar o de comer. Porque yo había desayunado, pero pues sí, como que ya ahorita ya tengo hambre. Entonces, pues ya, este, voy a ponerme a... Les digo que quiero decorar. Miren, aquí nada más están estos dos. Ya también voy a encargar unos, una decoración para este mueble. Nada más que no me han contestado. Y pues, miren, están aquí, ya se los había enseñado. Las calabazas. Estas son sencillitas, miren. Nada más así las hice. Y los papeles estos. Y voy a hacer unos como tipo... ¿Cómo se llaman? Este, guirnaldas así de las que se ponen aquí. Para... Pero, este... Nada más que venga Natalia. Entonces quiero que ya... Luego fíjense que yo la espero. Yo espero luego a Natalia, oigan. Y resulta que ella ni se emociona. Luego a veces ni, ni me ayuda. Hay veces que ni quiere hacer nada. Y hay veces que quiere hacer, pero a su manera. Y... Y pues... Pues a veces digo, la espero o no la espero. Este, que me ayude, no me ayude. Que por cierto, tengo que, este, comprar silicón. Porque no tengo silicón. Y ya ven que ese, pues se ocupa para pegar. Estoy viendo... Bueno, estoy esperando y viendo. Estas, miren. Estas las acabo de recoger. Las puse aquí para que, pues no se... No se... No se marchiten, pero lo que quiero es que se sequen. Para hacer un tipo guía. Pero con hojas secas. Este... Nada más que estas las encontré ahora. Bueno, las encontré en el piso. Y pues las traje por... Por lo mismo, oigan. Porque es lo que quiero hacer. Ahorita lo que voy a hacer es hacer algo de comer. Y mientras... Ya ven que aquí también lo voy a limpiar. Entonces ahorita, pues les comparto. Miren, ya le puse estos. Que son ganchos. Está al revés la chamarra. De todas maneras, no... Pues ya no les gustó a mis hijos el color, ni el modelo, ni nada. Y yo me la andaba poniendo. Pero pues ya le puse eso para que no... No se desarme. Ya lo quito cuando nos duermamos. Ya lo vuelvo a poner. Es como... Es más que nada como decoración. También ya le puse este aquí. Y la verdad es que me gusta como se ve. Este... Al menos ya le da como que un toquecito. Diferente. Y pues más bonito, más acorde. El sombrero, ¿qué creen que se ve bonito? O sea, se ve... Voy a ver si hago un tipo de decoración acá. Porque las... ¿Cómo se llaman estas? Ay... De... Las que se ponen aquí, oigan, y que son como de tela. Están bien caras. Yo las he visto y están bien caras. Y creo que combinaría ahí como el tipo de... De decoración que... Que más o menos le quiero dar a mi... A mi casa. Solamente me falta lavar el piso. Y con esto mismo voy a lavar allá arriba. Esta acaba de despertar la pelucha. Este... Ya terminé aquí. Este... El baño. Todo ya está. Aquí también, miren. Ya para no dejar nada. Porque no sé qué vamos a comer al rato. Natalia y yo, pero... Bueno, todos. Pero... Me refiero a que... Para que ya esté todo limpiecito. Miren, ya está todo escombrado. Ya nada más me falta el piso este. Porque pues aquí ya ven que nada más medio... Le jalo el polvo con... Con la escoba. Acá pues sí. Y ahorita me acabo casi de despertar. Bueno, hace ya un ratote. Un ratote, ¿verdad, hijo? No, no me acuerdo. Pero este... Ya me puse a arreglar aquí. Porque ¿qué creen? Que me dio así como que sueño. Y me fui a dormir. Miren, ahí está la gata. Este... Ahí me quedé. Ni siquiera me tapé. Nada más así. Luego ni descansa uno bien así. Oigan, porque el frío pues... Empieza a calar. Y... Ya les digo que nada más voy a... Este... Limpiar. Le voy a poner aquí. Esto es lo que estoy haciendo siempre. Estos días. Este tiene cloro. Nada más así lavo el piso. Y... Ahorita no le voy a echar jabón ni nada. Aparte ni tengo. Pero nada más así. Y le tallo. Porque... No sé qué tanto... Este... Llene de polvo. Oigan, creo que no. Miren, sí. Eso es lo que les decía. Que es de aquí, de este piso. Pero pues bueno. Así le voy a hacer a todo esto. Y... Voy a ir echando aquí el agua para... Eh... Limpiar allá arriba. En el lugar de la perrita. Fíjense. Por eso... Eh... Tenía yo el plástico. Le limpio y le limpio. Y sigue. Y sale y sale. No se alcanza a apreciar. Pero miren aquí el agua como sale. Porque pues con el plástico pues... Eh... De alguna manera protegía. Vean... Vean cómo sale este... De... De sucio. Miren. Por eso el plástico este... Pues me servía bastante porque lo ponía encima. De hecho, originalmente tenía todo lleno de tablas. Y después puse... El plástico. Esa... Ese tipo de tablas me hicieron bastante. Vean. Acá... Aunque esté fea, no... No, pues no... No pasa nada de... De esto. Ya le lavé y le lavé. Vean. Aquí se ve transparente, pero... Al ir tallando... Ay, se me fue el agua para allá. Es que me descuido tantito y se va el agua. Pero vean. Y entre más este... Dejo seco... Más se... Se ensucia. Más sale sucia. O sea, tendría que lavar como dos veces por día. Para que... Miren. Miren, aquí atrás. Vean cómo está. Se los comparto, pues, para que vean que... Tanto me decían que lo quitara y que limpiara y así. Pero... Créanme que no... No es así como que una opción... De hacer... De haberlo hecho... Pues porque facilitara. Ahorita, por ejemplo, pues porque tenemos un poquito de agua. Pero imagínense todo... Todo esto. Todo limpiarle así. Y luego allá en el cuarto de mis hijos, pues también. Este... Ahorita ya voy a limpiar... Bueno... Voy a ir a ensuciar allá arriba con esta agua. Porque esta, como les dije, no la voy a echar al baño. Eh... Ni a la... Ni a la coladera directo. Sino en el... Allá arriba en el piso. Ya voy por Natalia. Oigan. Este... Está caminada. Oigan, me ayuda muchísimo. Eh... Al menos para... Para mantenerme activa. Este... Porque vengo caminando bien rápido. Y pues... Quieran o no, pues sí me ayuda. Porque dicen que la caminata rápida... Es la que te ayuda. Así que... Así que... Y así vengo caminando. Bien rápido. Ya como que... La negra y la peque ya... La gatita ya hace... Miren, me viene a saludar. Porque quiere que... Le dé de comer. Y la negra. Y ahí está, miren. La negra. Y aquí está la gatita. Les iba a enseñar, oigan. Que vean. Fueron... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Naranjas y tres mandarinas. Porque ya me comí una. Están ahorita bien buenas estas. Pero no tenían. Y pues están a precio de oro, eh. De estas... Cinco naranjas y estas tres mandarinas. Fueron cuarenta y seis pesos. Obviamente se me hizo súper carísimo. Pero bueno. Eh... Estas las quería comprar porque están buenas. Y estas ahorita... Estas son para Natalia. Y ahorita yo ya estoy comiendo naranja, oigan. Pero... Se me hizo bien caro. ¿Qué creen? Que ya no estaba abierta la papelería. Y ya no compré, oigan. El papel lustre ni el silicón. Entonces, pues digo. De todas maneras ya había hecho algunas, miren. Decoraciones de otoño. Con lo que decoré en mi recámara. Pues igual, eh... Me encantó cómo se ve. Sí me encantó cómo se ve. Y nada más me falta, pues como por acá. Aquí, miren. Este... Pues aquí están estas. Y quiero poner aquí las que les había comentado. Pero... Pero pues bueno. Este... Ahora sí que... Más radito voy a ir a comprar. A ver si ya está abierta. Miren. La negra luego es bien gandalla, eh. Le anda ahí... Este... Molestando a la pobrecita gatita. Les digo, más al rato voy a ir a comprar. A ver si aquí adelantito está abierta la otra papelería. Porque pasamos a dos y pues estaba cerrado. Este... Y pues ya no pude comprar eso. Porque quiero hacer aquí una decoración así como... Como con un tronco. Y no tengo troncos. Pero... Quiero hacerla acá porque las vi. He visto las decoraciones y me encantan. Pero nada más voy a poner así como que unos cuantos. Así con los que tengo. Y aparte... Pues aquí... En esta parte de aquí es donde pienso poner... Voy a quitar la estación de café. Y aquí es donde pienso poner la ofrenda. Miren, ahí están ya las dos velas. Bueno, veladoras. Que son las que voy a poner. Es que ya quitaron todo, oigan, de Soriana. Cuidado, mi amor. Cuidado, cuidado, que te voy a machucar. Les digo, oigan, que ya... Ahora sí que discúlpenme mis pelos, oigan. Pero pues así... Así anduve. Así me fui a traer a Natalia. Este... Es que me lo peiné. Normalmente cuando no me lo peino... Se me hace como que... Se me hace como que más frizz. Pero se me ve así como... Como ondulado. Pero ahorita me lo peiné. Me lo cepillé antes de irme. Y se me olvidó este... Pues ponerme el aceitito. Pero bueno. Les digo que... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que ya quitaron lo de Soriana. Todo lo de Día de Muertos. Lo quitaron de Halloween. Y yo me quería comprar unos dientes para el disfraz de Halloween. Y ya no hay nada. O sea, lo quitaron bien rápido. Se me hace bien raro. Pero pues ya lo quitaron. Y ahorita ya está todo lleno de cosas de Navidad. Y... Y yo sí quiero decorar de... De Halloween. Y también quiero decorar pues de otoño. Ya más o menos. Eh... Para que se vea así como... Entre la temporada de... De... Antes de Navidad. Pero pues ahorita, bueno. Ya no encontré. ¿Esta también me quita? Sí, también, princesa. Es que está cambiando mi Natalia, oigan. Porque le di un... Su ropita para que se cambie. Porque les digo que vamos a ir allá. Vean cómo está el tiempo. O sea, es bien temprano. Son las cinco. Pero ya parece que es más tarde. Ahorita me voy a comer, oigan. Yo estas... ¡Mande! Voy. Me voy a comer estas naranjas. Con chamoy, oigan. Con este, miren. Que a mí me encantan así. Ahorita nada más para comer. Es que sí parece viernes. O sea... Este... Sí parece viernes. Aquí voy a hacer... Aquí es donde voy a hacer un... Una especie de tronquito. Y voy a poner así colgando los... Voy a hacer unos murciélagos, o vampiritos, o dráculas. Aquí los voy a dibujar. Y todavía no voy por el papel lustre. Porque voy a hacerlos así. Voy a hacer poquitos nada más aquí en este cartón. Para que esté así. Nada más aquí. Así pequeño. Y no tengo troncos. Se me ha pasado recoger de la calle. Porque el año anterior sí recogí bastantitos. Pero ahorita no tengo. Y sí, en un tronco se ve bonito. Aquí los voy a dibujar. Los... Pues no sé. Aquí miren unos murciélagos así chiquitos. Ya ven que cartón tengo un montón. Unos así chiquitos. Y a lo mejor una brujita larga. Y unos sombreritos de brujita. Y aquí los voy a poner así. Colgando. Pero en el tronco. O sea, voy a hacer allí. Este... Como un tronquito y así. No voy a hacer tantos. Pero sí. Voy a hacer ese tipo de decoración. Ya las hice las figuritas. Ahora sí que más o menos me quedaron. Pero yo creo que las voy a pintar. Miren. Para que se vean como más... Realistas. Voy a pintarlas todas. Me voy a apurar a pintar todas estas. Según yo hice un sombrero. Miren esa bruja. Esta bruja como que no me quedó muy bien. Pero... Ya la hice. Sí se ve. Es una silueta. Pero no me quedó muy bien. Como que no ando tan inspirada que no... No me quedó muy bien. Es... Esta se supone que es la escoba. Y la voy a... A... Hacer... Así. Sí. Yo creo que las voy a pintar. Así a rellenar todas rápido. Este... Y... Voy a seguirle haciendo acá. Y ya también si vamos igual al Soriana. Porque hoy es viernes. Ya ven que yo siempre voy el viernes. Entonces... Ese es el juguete maldito. ¿En serio? Ya hay aquí... Este... Los juguetes. Ya... Todo está lleno de juguetes. Ya para... Para que vengan los reyes, Santa Claus, todo el mundo. Mira, mi amor, el Play-Doh. Play-Doh. Es Play-Doh. Es otra marca, pero es Play-Doh. ¿Eh? Vamos. Ah, los de estos carritos. ¿Te acuerdas, Kristen, de estos carritos? Miren, ya está aquí todo. Véanme, ya adelante. Ay, creo que está sucia la cámara. Una disculpa. Mira, mi amor, ahí está Bluey. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Acá? Todavía no están las carritas. Mira. Ah, pero son patines, mi amor. Un scooter. Mira. No. Ah, mira, aquí tiene su casco. Y su patina. Ajá. Vean, ya llenaron todo. Todo, todo de... De juguetes.